Hola, ¿qué tal? Y bienvenido una vez más a este espacio llamado Notas de Mujeres. Mi nombre es Karol, por si es la primera vez que visitas este espacio, bienvenido. Me estás escuchando por las plataformas de YouTube, Spotify y Google Podcast. También tengo un sitio web www.notasemujer.com Allí publico todos mis escritos, artículos de opinión y hago también escritura creativa. Hace aproximadamente dos semanas que no había actualizado este espacio y sinceramente la última vez que me conecté fue un en vivo que lo tengo posteado en mi canal de YouTube Notas de Mujer y allí había compartido mi ilusión de hacer estos episodios en vivo pero lastimosamente no pude realizar esa acción en vivo porque bueno, en mi canal de blogs y aquí también en mi canal de YouTube compartí que próximamente voy a publicar mi segunda novela Sí, así es. Estoy en ese proceso, ¿ok? Y bueno, para mí es una nueva meta alcanzada porque, señores, escribir y publicar luego una novela es bastante trabajo, que amerita bastante tiempo. Entonces estoy en eso, estoy en mi proceso de realizar ese sueño de seguir adelante mi carrera como escritora y por eso hice como una pausa, ¿no? en este espacio Pero antes de empezar, bueno, te quiero invitar a mi sitio web www.notasemujer.com Allí, bueno, he publicado mis últimos escritos también hago escritura creativa por si te interesa y la mejor de las noticias es que acabo bueno, acabo no ya está publicado mis tres publicaciones mi primera novela corta y dos relatos cortos que los publiqué en años anteriores pero ya están disponibles en mi sitio web los puedes descargar ahí están mis tres publicaciones Entonces, como les decía estoy en mi proceso de publicar mi segunda novela que, por cierto, estoy grabando todo el proceso para mi sitio de blogs que es mi segundo canal en YouTube no, by Carol Blober ok, y allí voy a publicar todo el proceso que conlleva escribir un libro y todos esos pasos a seguir que luego de tú culminar una historia qué es lo que tú tienes que hacer para corregirla y todo eso allí trato de resumir esos pasos en un blog entonces, a todas estas cuento mi anécdota porque siento que que es una manera muy bonita de compartir los logros yo siempre hablo de esto de los logros, de las metas de cumplir metas porque siento que hoy en día hay tantas personas que necesitan eso la motivación de algo yo siento que hoy en día en las redes sociales más que todo observamos tanta negatividad de la sociedad y sabemos muy bien todos los problemas que tiene la sociedad pero aparte de los problemas también debemos buscar soluciones y yo siento que que una de las soluciones está en soñar soñar despiertos de que en algún momento podemos lograr todo lo que nos propongamos yo siento que a veces uno evita evita no cae en la tentación de imitar las acciones de las demás personas y al imitar pensamos que vamos a tener los mismos resultados que las demás personas cuando la realidad no es así cada quien se ajusta a lo que quiere lograr y en eso va a tener los resultados que que obtiene con con cada logro con cada con cada acción es por eso la importancia de soñar de tener metas de decir oye yo quiero en mi caso yo quiero ser una escritora pero yo estoy haciendo pasos que para mí son grandes son tan importantes que yo siento que que eso me hace convertir en la mejor escritora que quiero ser entonces de eso de eso se trata la vida de de soñar de cumplir metas de lograr propósitos sin dejar a a un lado que que bueno que la realidad es que a veces cuesta lograrlos lograr los sueños unos más que otros ¿no? pero está en uno hacer como que proponerse a cumplirlos considero también que a veces uno tiene planes ¿no? planifica ay quiero hacer esto no sé para el próximo año o quiero hacer esto para este año pero es muy importante que a pesar de que lo pienses lo imagines también lo logres ¿no? hagas acciones que te conlleven a eso eso también me parece que es algo importante que hay que tomar en cuenta y por otra parte yo siento que la clave de todo cuando uno no quiere proponerse algo y lograrlo es alejarse de esos pensamientos que tú piensas que que no te van a hacer avanzar ¿no? que hay veces que nosotros ponte tú que una persona te diga ay no pero pero que ridícula lo que está haciendo esta persona que no sé que tú quieres ser chef y te metes a a vender no sé algo en algún sitio o estás vendiendo qué sé yo pan y empiezan a criticarte a cuestionarte yo pienso que claro es difícil ¿no? es difícil no pensar no dejar de de actuar cuando te están cuestionando o cuando sientes que te están se están burlando de tus sueños ¿no? pero yo siento que a veces uno tiene que dejar pasar las cosas ¿no? como que ay bueno o sea no pararle no estar pendiente de lo que piensen los demás o de lo que la persona opine de lo que tú quieres lograr porque por lo general esos pensamientos son negativos para tus tus pasos a seguir entonces yo siento que cuando uno esté enfocado en lo que uno quiere en lo que quiere lograr no hay límites ¿ok? no hay límites para seguir avanzando y lograrlo y también que hay que hay que también querer todo lo que uno haga ¿ok? a pesar de que sea algo pequeño que los demás te digan oye pero ajá tú eres escritora pero estás escribiendo un libro que a lo mejor no te nadie te lee ajá pero lo escribí ¿sabes? lo escribí lo publiqué y posiblemente alguien una o dos personas lo lean pero lo importante es que lo hice y que me siento motivada entonces esa es la actitud es tener la actitud de que te sabe te sabe que sabe como dicen en Venezuela lo que piensen de mí o de mis acciones pero lo importante es que yo lo estoy logrando ¿qué estás logrando tú? ¿no? hay veces que uno por lo general uno nunca está con esos pensamientos tan positivos eso no quiere decir que yo todos los días estoy con pensamientos positivos no pero sí quiero compartir lo importante que es lograr es tener un objetivo que tú quieres finiquitar en el transcurso de tu vida eso es muy importante porque de eso se trata la vida de soñar despierto y cumplirlos a medida que pase el tiempo entonces bueno nada espero que te haya gustado este episodio de verdad que me alegra mucho compartir este nuevo episodio prometo seguir cada jueves y bueno espero que en alguna oportunidad pueda hacerlos en vivo porque de verdad que esa idea está en mi cabeza desde hace tiempo pero como ya les dije como estoy en mi proceso de publicar mi segunda novela entonces estoy así como que en ese en ese proceso ¿no? de que le estoy dando prioridad a ese sueño tan bonito que es publicar mi segunda novela para mí entonces bueno nada no te espero el próximo jueves a la misma hora por las distintas plataformas de notas en mujer y espero que estés allí para escucharme entonces será hasta un próximo episodio chao